Se arman las parejas en el área, rodeamos ya el minuto 5 de la primera parte, tomando distancia ahí, Maciel, tiró el centro, pasaba esa pelota, gol! ¡Gol! ¡Dira el sereno! ¡Gol! ¡Gol! Reclamaba ahí, Vélez, ahí se viene a dar la metida también de parte de Liga de Puerto Viejo, cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Víctor Estupiñán! ¡Gol de Liga de Puerto Viejo! ¡Gol! ¡Gol! De La Capira, luego de un revolú que se armó también, en el área de Muchos Runa, llegaba Víctor Estupiñán, y de Palovita, por las galletas también, le ponía la pelota, Emiliano Oliveira lo vencía totalmente, se habían confundido, pedían offside, pero el jugador estaba habilitado, ya empata Liga de Puerto Viejo, a Muchos Rul uno por uno! Cabezazo, doble cabezazo en el área muchas veces se dice, que es gol de Ayubi para Víctor Estupiñán. Partido, minuto 53 de la segunda mitad, desequilibra Moñano, se mete en diagonal, va a rematar, pegaba en Saucedo, remate de Solís, ¡Gol! 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 ¡Gol de Solís! Gol de Muchos Rul una, gol ambateño, luego de un revolú también que se armó al borde del área, la buscaba Solís, estaba esperando nada más que caiga la pelota, pero remató, la remató en el aire venciendo la portería de Ramírez, ¡Qué golazo que nos ha regalado Muchos Rul una!